Cuelga tú. Venga, cuelga tú. No, venga, tú. No, tú. No, cuelga tú. ¡Cuelga tú! Cuelga tú. ¿Cuelga tú? ¿Cuelga tú? ¡Cuelga tú! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga tú! ¡Cuelga tú, hombre! ¡Cuelga tú! ¡No has colgado! Venga, cuelga tú. Ya nadie querrá colgar. Pásate a la fibra antes del 1 de agosto y disfruta de tu móvil gratis durante todo un año. Y si ya tienes la fibra de Euskaltel, consíguelo tú también. Gracias por ver el video.